El sábado 6 de diciembre la Fonoteca Juan León Mariscal va a presentar un concierto de canto gregoriano en el claustro del ex convento de San Pablo. Quería comentarles un poco sobre el contenido de este concierto que considero que es un poco curioso porque vamos a presentar unos cantos previos al canto gregoriano. Los cantos que probablemente nunca se presentaron en Oaxaca. Estoy hablando del canto ambrosiano, canto beneventano, canto mozárabe, canto galicano. Los cantos que posteriormente el canto gregoriano los dominó y así estos cantos poco a poco desaparecieron. Entonces hoy el canto gregoriano es poco conocido y estos cantos todavía menos. Yo creo que tal vez en todo México no teníamos oportunidad de escuchar estos cantos. Entonces es una buena oportunidad ahora para que escuchen este concierto. El concierto es muy interesante porque también se van a presentar unos cantos de canto gregoriano, pero no solamente en latín. Vamos a presentar unos cantos en otros idiomas, canto gregoriano en polaco, canto gregoriano en mixteco y chocholteco, que es un gran logro, que existe una pieza de la doctrina cristiana de Fray Benito Hernández, publicada en 1568 en la lengua mixteca y luego después de unos años traducida a la lengua chocholteca, en la cual doctrina cristiana aparece un pequeño fragmentito acompañado con las notas. Y este fragmento, este canto vamos a presentar en el concierto, por eso también considero que es muy interesante porque este canto apenas en los últimos años se logró reconstruir y entra al repertorio de la música del concierto. También vamos a presentar un canto bizantino en griego, que también es algo que no se canta en México. Entonces, por todo eso, invitamos a todos a este concierto. La escuela, la agrupación que va a presentar el concierto, la Escola Cantorum Antequerensis, ya existe cuatro años y medio y se dedica al rescate de este canto, pero hasta ahora presentó solamente los cantos gregorianos. Ahora vamos a hacer un paso más adelante y presentar otro tipo de repertorio, que son los cantos más antiguos que canto gregoriano. Todos están invitados el sábado 6 de diciembre a las 7 de la noche, Escola Cantorum Antequerensis y canto gregoriano y otros cantos más antiguos.